Digitel presenta la nota del día Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento Doge Telecom mostró un concepto de teléfono inteligente futurista que se basa en inteligencia artificial en lugar de aplicaciones para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios Los teléfonos inteligentes actuales suelen utilizar aplicaciones para todo desde mensajería y redes sociales hasta videojuegos y banca La compañía alemana dijo que el concepto que está presentando en su dispositivo T-Phone tendrá una interfaz de usuario sin aplicación desarrollada en colaboración con sus socios Qualcomm y Brain Puedo decirles que dentro de 5 a 10 años nadie de nosotros volverá a usar aplicaciones dijo el CEO Tim Hodges en una presentación magistral en la conferencia tecnológica Mobile World Congress de Barcelona Ejemplos de lo que podría ser el teléfono incluye responder a indicaciones y generar recomendaciones personalizadas para destinos de viaje, comprar un producto para su propietario o enviar fotografías y videos a contactos dijo la compañía en una presentación El producto presentado refleja la creencia de Dodge Telecom de que los modelos de lenguaje grande multimodales y transmodales pronto se convertirán en parte integral de los dispositivos mejorando y simplificando la vida de sus clientes añadió Dodge Telecom Las empresas de tecnología y telecomunicaciones están lanzando nuevos productos y conceptos en el Mobile World Congress de Barcelona que actualmente se está llevando a cabo con la esperanza de que el revuelo en torno a la inteligencia artificial impulse las perspectivas comerciales Para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal también activa las notificaciones, deja un comentario y un gran me gusta Yo soy Adolfo Pestana y será hasta una próxima edición Digitel presentó la nota del día